Bienvenidos a Inmigración al Día. La fecha llegó y a partir de ahora podemos hacer perdones provisionales antes de salir para todas las categorías preferenciales. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted tiene una petición familiar de cualquier familiar y la visa está disponible, usted tal vez podrá pedir un perdón antes de salir para así ir a su país muy rápido y regresar con la residencia. Si quiere más información, llame a nuestras oficinas. Infórmese más. Gracias.